1 3 4 5 6 8 9 10 13 14 15 15 15 15 16 17 18 18 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 29 30 29 30 30 30 31 Yo nomas porque te entiendo no sé si vayas a la boca. ¿Hasta crees que va a robar si va a haber gente ahorita? No, pero le ha hecho a la boca. Elas de no creas la lava y la dejas que están de manera la boca. Eso me lo respeta. Si? Mimics. 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 Y ya está. Y ya está.